Debajo de las dos horas y veinte minutos, ahora va a conseguir la sexta. Tres podios internacionales, segunda en Londres, en el 23, tercera en Londres en el 22, tercera en Chicago en el 23, en cuanto a los mayores. Entre su victoria figura la de Roma, la de Sevilla, ambos todavía récords del circuito de estas maratones. Roma 19, Sevilla 22 y ahora va a conseguir, ojo porque su marca, 2, 16, 34, está ahí, yo creo que por poquito tal vez no puede, está sufriendo muchísimo las rodillas más bajas. Es que engaña un poco el tiro de cámara en esta alfombra, es verdad, a ver. 14 segundos, vamos a ver si lo consigue. No es nada fácil, ahora pasa por debajo del puente. Busca esa marca de 2, 16, 34. Alemu, la vemos, ya no es marca personal, pero sí va a ser la segunda mejor marca de su vida. Y la sexta maratón en la que baja de 2, 20, nueva victoria para Mejertu Alemu. La gran favorita, 2, 16, 49, iba a un ritmo frenético en los primeros kilómetros y aquí curiosamente el planteamiento ha sido el contrario. Es decir, Mejertu Alemu iba clarísimamente a por récord de la prueba en los primeros kilómetros, luego bajó bastante el ritmo y en cambio la victoria...